Capítulo 25. El descontrol de Izuku. En eso una explosión mandaría a volar al Nomu, Katsumi respiraría agitadamente ya que habría usado todo su energía en esa potente explosión, tratando de no lastimar a Yaoyorozu la cual habría caído al suelo inconsciente. El Nomu se repondría y a gran velocidad le daría un golpe en el estómago a Katsumi, ésta saldría volando estrellándose contra unas rocas cayendo inconsciente al suelo. El Nomu se dirigiría hacia donde estaba Momo para darle el golpe final. Pero frente a Momo estaría Izumi, la cual tenía sus manos ardiendo en fuego, ésta diría. Yo no dejaré que la toques. Ella es alguien muy especial para Mioni-chan, no dejaré que la lastimes. En eso Izumi con una fuerte llamarada quemaría al Nomu, el fuego era tan alto se podía sentir el gran calor. Shigaraki solo estaría tranquilo en eso. Izumi apagaría su kirken donde estaba el Nomu, solo habría un montón de vapor y humo, pero del humo saldría el Nomu caminando normalmente. La imagen era algo desagradable pues éste no tenía la piel de encima, la mitad de su cara estaría derretida. Pero lentamente su cuerpo y piel se iban regenerando a gran velocidad. Izumi solo veía todo esto aterrada sabía que ese monstruo la podía matar, el Nomu le daría una fuerte patada a Izumi en las costillas, ésta escupiría y gritaría del dolor. Izumi habría alcanzado a cubrirse con su brazo pero, la fuerza de la patada era bastante fuerte tanto que le había quebrado el brazo junto con un par de costillas. La peli verde estaría tirada a un par de metros, escupiendo algo de sangre y aguantando el insoportable dolor. El Nomu estaría por caminar para matar a Momo, en eso en la puerta de acceso a Usug se habría roto de un fuerte golpe. Todos mirarían con asombro. Kurohiri. Shigaraki mire hacia dónde está la chica Yaoyorozu. Éste miraría y vería a Izuku el cual estaba frente a Momo, Izumi vería a Izuku y diría. Lo siento Oni-chan yo no pude protegerla, ella es alguien importante para ti y yo no pude pro protegerla. Izuku miraría como la mujer que amaba estaba gravemente herida, al igual que su sensei y su hermana. Izuku cargaría a Momo y a Izumi a gran velocidad, colocándolas en un lugar seguro junto con los otros chicos de la clase. Mina. Izuku. Izuku. Mina por favor te encargo a Momo y a Izumi. En eso Izuku a gran velocidad tendría a Aizawa en sus brazos de igual manera los llevaría con el resto. Izuku. Mina ¿Quién fue el que lastimó a Momo así? Mina. Fue ese monstruo con cabeza de ave. Un odio profundo recorría el cuerpo de Izuku, éste voltearía su mirada a sus ojos, ahora eran negros rayos negros con leves tonos morados salían de su cuerpo, una gran presión aplastaría todo el lugar. Todos los villanos sentirían un gran escalofrío, los de la clase 1 adirían. Izuku ¿Estás bien? Sin recibir respuesta alguna se preocuparon por el pecoso. Izuku empezaría a caminar lentamente hacia el Nomu, mientras de su cuerpo salía una gran oscuridad. Izuku. Yo jamás te lo perdonaré, dijo con una voz de ultratunda, esto asustaría a todos sus compañeros. Kirishima. Se está volviendo salvaje. Izumi. Oni-chan ¿Pero qué te pasó? Eso no eres tú. En un gran movimiento Izuku le habría arrancado un brazo al Nomu, el cual empezaría a derramar sangre, Shigaraki y Kurohiri mirarían esto con asombro, ya que ni Nomu lo habría visto el momento en el que Izuku se había movido. Rápidamente Izuku le daría fuertes golpes a Nomu, impactándolo brutalmente contra el suelo, el peli verde le daba fuertes golpes en el rostro, cada golpe desfiguraba más y más el rostro del Nomu. Izuku seguiría así hasta haber roto completamente el caneo del Nomu, las manos de Izuku estaban cubiertas de sangre. Shigaraki empezaría a sentir mucho miedo, todos los villanos estarían horrorizados por la escena. Mientras tanto en la casa de Izuku un portal se abriría de estos saldrían Ban y Meliodas. Meliodas. Ya volvimos Izuku. Estos verían que en la casa no habría nadie, en eso tanto como Ban y Meliodas sentirían un inmenso poder oscuro. Meliodas pondría una cara seria diciendo. No puede ser el se descontroló. Ban. ¿A qué te refieres capitán? Meliodas. No hay tiempo Ban vayamos de inmediato al lugar de donde proviene esta presencia. Ambos saldrían de la casa a gran velocidad, mientras tanto Izuku diría. No aún no es suficiente. Este tomaría el cuerpo de Nomu de la palma de Izuku un fuego de color negro con tonos morados, saldría calcinando al Nomu dejando solo las cenizas. Shigaraki. N no puede ser el M mato a Nomu. Kurohiri. Debemos escapar ese chico es un maldito demonio. Este abriría su portal en eso la mirada de Izuku se posaría en ambos, el peli verde levantaría su mano de la mansión de la familia Todoroki, más exactamente en la habitación donde dormía Izuku con Eri, estaría la espada de Izuku esta saldría volando a gran velocidad, llegando en cuestión de segundos a la palma de Izuku. La espada se cubriría del mismo fuego ya mencionado, los de la clase 1 a miraban con horror la escena. Mina. Eso parece un demonio no parece el Izuku que nosotros conocemos. Izuku a gran velocidad cortaría las manos que cubrían a Shigaraki estando frente a frente. Shigaraki abriría sus ojos de par en par, este rápidamente intentaría tocar a Izuku para desintegrarlo, pero en un rápido movimiento Izuku tendría la mano de Shigaraki en su palma izquierda. Shigaraki solo gritaría del dolor ya que su mano izquierda habría sido cortada. Izuku solo estaría consumido por el odio y la ira, este le daría una fuerte patada en el rostro a Shigaraki estrellándolo brutalmente contra el suelo. Sin perder el tiempo lo tomaría del rostro y lo impactaría una y otra vez contra el suelo, dejando un gran charco de sangre, Shigaraki había dejado de moverse. Kurohiri no podía reaccionar frente a lo que había visto, los villanos quienes habían atestiguado tal masacre dirían. Es un maldito demonio nos va a matar a todos estos intentarían escapar. Pero Izuku a gran velocidad los golpearía a todos, brutalmente. Kurohiri habría aprovechado que Izuku estaba masacrando al resto y habría creado un portal tomando el cuerpo de Shigaraki escapando del lugar. Antes de escapar Izuku les habría dado una mirada, este dijo. Cuando los vuelva a encontrar los mataré a todos. Kurohiri por un momento habría visto detrás de Izuku la sombra de un demonio, esto le habría helado la sangre. En toda la Usuja habría un gran silencio apenas y se podía escuchar los gritos de agonía de los villanos. Izuku levantaría su mirada viendo a sus compañeros, los cuales estaban aterrados por la forma en la que este se comportaba. Izuku con su espada en mano empezaría a caminar lentamente hacia ellos, en eso en el techo de la Usuja se haría un gran agujero, algo habría caído delante de Izuku creando una gran cortina de polvo, una voz diría. Ya detente Izuku, la oscuridad te está consumiendo. Al dispersarse el polvo se podría ver a una persona de estatura mediana y de cabello rubio, junto con otra persona de estatura alta el cual llevaba un traje de cuero de color rojo y cabello blanco. Shota los vería y diría. Ellos son los maestros de Izuku. Todos habrían escuchado las palabras mirando con asombro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!